F***, está close el gunplank, son mil de oro de nuevo, ¿verdad? ¡No! El sonriente Muchas gracias, tío El irlo constantemente repitiendo en plan ¡Wow! Muchas gracias, AitorX69 por el sub 23 meses seguidos La verdad es que ¡Wow! ¡Qué pasada! Muchísimas gracias, tío DJ Kingcraftero, tío Muchísimas gracias por el prime Me agradezco mucho vuestros primes, de verdad Eso solo hace que la gente que me está viendo No disfrute una mierda Porque se hace tedioso y pesado Porque sí, a esa persona le molará, ¿no? Que diga su nombre y tal Pero cuando hay tantísimos subs Es aburrido, súper aburrido ¡Wow! ¡Mirad qué fotos más ricas! ¡Wow! El millor, gracias por dejar que me suscriba a tu canal Veinte meses ya ¡Wow! Muchas gracias ¡Welcome! ¡Welcome! ¡Nyum! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué sexy! En verdad quedó súper mal en esta foto Es horrible Es como un ángulo Es mi peor ángulo probablemente Ángulo bajo desde este lado Es probablemente mi peor ángulo Pero bueno ¿Ya está jugando en Corea? Estamos jugando en Corea, tío Quitamos Tólocos ¿Qué tenéis? ¿Un piso o cómo? ¡No, no, no, no! Grande, dársela al gunplank 390 ¿Qué dices? Va a tirar TP, ¿verdad? Gaviota A dice ¿A quién le ha tocado la carta de Corea? A mí encima Estamos un video Estaba bien las hierbas ¡Firrico! ¡Lo consigue, Fernando! ¡No tengo bien! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Estoy 100% seguro Que un Camille me carleo el game Da igual como vaya mi equipo Si me llevo esos 1000 de oro It's fucking doomed En serio Si me llevo esos 1000 de oro Os aseguro al 100% Que me carleo el partido Shutdown en Sibir Yeah, los 50 Nice Oh, my God Oh, nice skip al fresh La verdad No me importa mucho De que Fede De que Fede De que Fede mi equipo Ah, it's okay Muy bueno Si me ha eso Me muero Es bullshit ¿Por qué la Q de Paika de Slowear? ¿Por qué la Q de Paika de Slowear? Sad as fuck Jesus No puedo morir Yo ahí Si muero ahí Perdemos No, no he visto Mierda ¡Mierda! ¡Tío! ¡Es free! ¡Es free! ¡Uuuh! Nice ¡Bien, bien, bien, bien! GG Les va a costar mucho hacer el game Si yo me Fedeo Muchísimo Porque yo llegué a un punto En el que gano el Gunplan Uno contra uno Y cuando eso pasa, tío Cuando pasa el punto De que yo gane uno contra uno ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Subir vídeo, por ejemplo, el blog, pues tenía pensado subirlo mientras yo estaba de viaje, pero claro, se lo encargué a un editor de puta mierda, ¿sabes? Y me dejó vendido, no, no era. No dijo vendido, no me respondía los mensajes, yo se lo había enviado todo, estaba a la espera y me decía no, mañana, mañana y al día siguiente le preguntaba y me decía no, lo vas a tener pasado. ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Eso es una mierda!